¿Cómo están? ¿Cómo están gentes de YouTube? Bienvenidos a otro video para acá. Esta vez de Call of Duty Ghosts. Vienes a ver qué campero, mira qué campero. Y bueno gente, como todos lo saben, en el video anterior lo dejamos en este mismo mapa. De hecho lo que hice fue correr. Y si, correr a... como queda. Hacer una continuación. O sea, prefiero suicidarse a David McKeel. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Qué campero, qué campero! ¡Qué robó! ¡Qué odio de esta persona! ¡Mira, es que mira ahí, es que casi que loco! ¡Qué tiran! ¡Ah! ¡Van a hacer cosas! O sea, ¿cómo una persona puede ser tan posiblemente? ¡Mmm! ¡Cabretero! ¡Y los dos tontos! No les dañemos la pista, pero... ¡Ay! La señora del palantino... ¡Qué сторону de la izquierda! ¡A ver! ¡Mira cómo no lo había visto. ¡Le...levi...levi ese lado! ¡Uy! me había matado, en el capítulo anterior me había matado un campeonato y bueno, vamos a matarlo lo peor es que me mata, y lo peor es que me... bueno, no, me equivoco, lo peor es que me mate, si no es que me mate campeando venga, ¿por dónde está venida? o sea, lo peor es que me mata campeando, porque no... si por lo menos me matara ahí jugando táctico, moviendo, ¿no? tiene que matarme campeando si no se puede, así no se puede aquí blablabla, campers venga, venga, venga venga este, compras telic pioneers le venga venga mejor venga me creo es que es ahorro, realmente venga venga no voy a llorar gente, voy a llorar venga, venga nosotros podemos, nosotros no podemos color campers Es que quiero acabarlo con un campero, en serio Por fin No, no Es que dan pena, en serio, dan pena Esta gente dan pena, en serio, venga, venga Muérete, venga Venga Por fin, es que lo acabamos con un campero, gente Lo hemos acabado con un campero, con dos camperos, mejor dicho Y en el video anterior también hice las kill yo Y es que fue un honor Es que, es que que bueno, que bueno que le pase por campero Gente, no saben el alivio que tengo en mi pecho ahora mismo 15 a 14 otra vez hemos quedado positivos como en el video anterior Y bueno Es que estoy, estoy a ley de un infarto, en serio A ley de un infarto Oye, y quiero comprobar algo Algo Quiero saber si aquí hay prestige Para cambiar de prestige Así que bueno, vamos a ver Deme un momentito por favor Bueno, gente Como les iba diciendo antes de esa interrupción Este, y eso no fue lo que les iba diciendo Pero bueno Vamos a jugar aquí en Workout No sé si se pronuncia Si nunca me aprendí el nombre de este mapa No sé Es que es Workout Algo así, no sé Una cosa rara Pero bueno, vamos para allá Este voy a usar una pistola diferente Creo que voy a usar el AK Si es que la partida quiere empezar Pues con mucho gusto Pues yo uso el AK Vamos, la, la, la Ahí está, por fin Bueno, vamos a ver que otras pistolas tenemos antes de Bueno, sí Usemos el AK Usemos el AK Y se preguntaron, emperador ¿Por qué tienes todas tus pistolas Con ese Camflán De navideño? Porque sinceramente Cuando salió este camuflaje Yo me quedé como que ¿What? O sea, y era gratis O sea, yo me quedé como que O sea, por fin Un camuflaje que me lo dan gratis Que Que no hay Y que no hay que ganárselo Es que les digo que hasta Me duele el pecho Me duele Me duele el pecho Corre, 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 corre Antes de que me den una bala Vamos Aquí los compas ¿Quién soy? Soy compas Soy compañero Pepe, pepe Pepe Por aquí Que no veo a nadie Mi vuelo que por aquí Venga Yo me alquil No voy a campear tampoco Porque ya me vienen y me dicen Ah, esperador Estamos hablando de los campeones En el video anterior Y ahora está campeando No, 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 no Yo Campero no soy Campero no soy Donde único Yo puedo decir Que yo sí campeo Es en Black Ops 2 Nuevo Free For All Y es si Si estoy jugando con Sniper De ahí en fuera Yo no campeo Es como único puede Que yo vaya a campear Vamos a ver Esta gente ¿Dónde se ha metido? Venga Para abajo Estoy Ahora mismo Tengo que velarme la espalda Y bien velada No Porque como les iba diciendo Estaba en zona enemiga Así que No, por aquí Y que Es que no me he sacado Ninguna racha En serio Y eso Eso sí que Es lo que más pena me da Que no me saque Ninguna racha Venga, doble kill Vamos a poner aquí Que no tengo ¿Entiendes ya? Que no tengo ese 4 Ni nada Oh, oh, oh Venga, venga, venga Es que esta gente es tonto ¿O qué? Todavía no me saca una racha Es increíble Venga, venga Perros Digo, el perro Porque No son perros Es como en Black Ops Vamos por aquí No, 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 no Perro, adentro Venga Pero, pero, pero Permiso Perro Que así me matan Por acá, por acá, por acá Mi abuelo que está por acá Mi abuelo que está por acá No, no, no Perro Mátalo Venga Para abajo Gracias perro Bueno No le digamos perro Porque es que se Yo, yo le tengo un gran respeto A los animales No sé si se los había dicho Pero yo tengo dos perritos En Puerto Rico Por el lástima No me los puede traer Por estar Siendo bien cuidados Y sinceramente Son los Yo Los animales Los amo más que Cualquier otra cosa Venga Abajo Venga 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 Camper Por favor Por aquí hay un campeón Aquí hay un camper ¿No? ¿Mataron? Por eso parece No, 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 no Perro Adentro Te iba a decir Pero O sea Sería épico Sería épico Volver a hacer El asquido Sería lo más épico No Por aquí Y ¿Qué? Me han matado el perro En serio Que abusadores de animales No, no, no No, 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 no Por la espalda Por la espalda Por la Bueno, va Entra la lengua Por la espalda Es que Kikik Kikamper Eso es que Me dan pena En serio Me dan pena ¿Qué tengo de secundaria? Ah, pero si Es que Mira que les tengo Mira que les tengo Un regalo Bien bonito Para ustedes Nada Para ustedes De solito Que no le mataba Que no le Y que lo mató Que dentro hay uno Que dentro hay uno Venga, venga, venga Venga Otra vez hago Es que Hasta se ha quedado Bailando Otra vez hago El last cue Tercera vez Que lo Que hago El last cue Es que Se ha quedado Bailando La macarena Y se ha quedado Loco Y otra vez Positivo 16 a 7 Así que bueno gente Hasta aquí El gameplay De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Le puedes dejar un like Si es primera vez Que puedes sumar De mis videos Suscribirte Recuerda que Puedes seguirme En mis redes sociales También Para 2747 En Facebook Así mismo Para 2747 Bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye